Les tengo que contar la historia del pachuquín, ¿por qué está pelón? ¿Por qué? Porque él solito se cortó el pelo y se lo cortó mal y no le quedó de otra más que rasurarse la cabeza. ¿Cómo ven por no gastar cinco dólares? Por no. ¿Quién te viera, oye? Dios mío. Síguete a hablar, oyes. Vámonos mejor a ver más música con esta de los haces de Sinaloa. El diablo en una botella y no más para todos los borrachales. Dios mío. No le hagas. El diablo en una botella Nomás de mí se burlaba Y yo muy enamorado Pensando en ella tomaba Andaba la noche aquella con una laga clavada Me dijo una cantinera Pues voy a ti, ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche Aquella noche un mariachi Tocaba en la noche Tocaba el abandonado Tocaba el abandonado Mis ojos llorando amares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Aquel diablo embotellado Pensando en la noche Pensando en ella perdía Pensando en ella perdía Pensando en ellen AQUEL Pensando en ella Que conmigo Incluso